¿Qué es la concentración de la empresa Muriva? El gobierno de Navarra no sabemos cuál es el problema o el gobierno de Navarra no le paga también a él porque él dice que no tiene dinero para solventar nuestros meses que nos adeuda. Nos debe del mes de julio, pues este agosto que se acaba, si estos dos meses nos está debiendo ahora. Y bueno, algunos atrasos también que hay por ahí todavía de regular, eso es lo que nos está adeudando este señor. Eso está clarísimo, que si no arreglamos nada hoy o como tenemos una reunión a las 11 de la mañana con él, vamos a ver qué manifiesta. Y si no, pues nosotros seguimos con la lucha, adelante y ya está. No vamos a parar.